Y ha llegado el momento de irnos con la hermandad de San Mateo a la Gran Caballa que habían organizado el pasado sábado, día 24 de febrero. Una Gran Caballa desde la Esplanada de los Cercadillos hasta el Pinar de la Boticaria. Jornada de Convivencia. Se acerca un gran día para la hermandad de San Mateo de Alcalá de Guadaira y es que hoy vamos a vivir, hoy sábado, la Gran Caballa de Día. Una experiencia que repiten año tras año. Y nosotros vamos a conocer toda la información de este maravilloso evento que, como bien digo, se repite año tras año con el hermano mayor de la hermandad, con Paco Núñez. Paco, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, aquí estamos a la espera ahora mismo de que llegue ya todo el mundo porque estamos en el punto de salida aquí en los Cercadillos para que inicie esta Gran Caballa de este año. Claro que sí, aquí, bueno, pues en el punto de más o menos donde nos coge a todo el mundo, de todos los picaeros, que es el punto máximo de encuentro, que aquí ya son los Cercadillos. Y bueno, ya hemos llegado, traemos el carro, ya en el campo de la Boticaria, ya está también preparándose el Ambigu y bueno, ya esperando a la gente que venga. O sea, hombre, como escuchará la cinera, los que vienen de aquella parte, tienen que coger otra zona, con lo cual nos retrasarán un poquito, pero vamos, que en un cuarto hora, veinte minutos, empiezan a llegar y ya salimos. Y nos van cogiendo por Castillo Marchenilla, en fin, ya por el camino. ¿Cuál es el recorrido que va a seguir la Gran Caballa? Pues mira, nosotros salimos de aquí, lo que es Cercadillos, cogemos con dirección al descansadero Trujillo, todo lo que es el camino paralelo al río, para que se me entienda. Para llegar al Castillo Marchenilla, del Castillo Marchenilla, por la vía de Sevilla, al Puente de la Vega, Puente de la Vega, lo que es toda la Vega, Arroyo Maestre, Cuesta de Carretilla y Pinares de la Boticaria. Bueno, y es donde haréis esa convivencia, ¿no? Sí, allí es donde llegaremos sobre las tres de la tarde y haremos la convivencia en el sitio donde se celebra actualmente la romería. Bueno, cuéntanos, porque claro, esta Gran Caballa ya tiene sus años, ¿no? Bueno, esto lleva, así no sé, desde casi los inicios de la romería, allí por la época del año 84, 85, se hace una de día y una nocturna en julio, las dos, la verdad que con bastante afluencia. La de hoy la tuvimos que cancelar porque era el día 10, pero por temas meteorológicos, pues la hemos pasado a esta fecha, sabiendo que hay muchísimas cosas en Alcalá, afortunadamente, que es un pueblo que tú sabes que se mueve muchísimo. Y bueno, y la verdad, pues hay animación y esperando que llegue la gente para empezar y hacer una buena jornada de convivencia, que es lo más importante. Bueno, hermanos, hermanas de la hermandad, llegados, familiares de todos, se unen aquí, pero bueno, también picaeros diferentes, ¿no? Y dueños de caballos que estén de aquí de Alcalá, como por ejemplo, ¿quiénes son los que suelen siempre participar con la hermandad? Claro, la hermandad se organiza, pero con la colaboración también de todos los picaderos, ¿no? Colabora con nosotros la llegada Francisco Oliveira, el picadero de José, el picadero de Junco, el picadero de Bertato, el picadero de José Ramón, la cuadra de Jorge, el picadero de Mairena, Nacho Vallare y muchísima gente que tiene caballo propio en sus casas. O sea, que la verdad es que esto es una colaboración de todo el mundo porque, bueno, al fin y al cabo es una ruta ecuestre que organiza la hermandad, pero colabora con todo el mundo que tiene caballo. ¿Cómo se vive este día, Paco? ¿Se vive como una mini romería? Pues la verdad es que sí, la verdad es que hoy el tiempo parece que va a acompañar, se vive una mini romería. Realmente en la salida no lo notas tú, no se nota, pero ya cuando va llegando, sobre todo por lo que es el Castillo Marchenilla, ya ha sido una afluencia de gente bastante grande. La verdad es que echas un camino por la vega, viéndolo el paraje alcalareño que tenemos, tan afortunados, el tiempo que acompaña y hasta que llegamos al campo, que allí es donde realmente almorzamos y echamos el último rato de convivencia, la verdad es que se pasa muy bien. Y bueno, ¿el objetivo fundamental de esta caballada cuál es? Pues hay dos objetivos fundamentales, primero lo que es aglutinar y hacer una convivencia de unión entre todo el mundo de la romería y todo lo que sea llegue, hermanos, no hermanos, simpatizantes, colaboradores, incluso curiosos, y gente también de otras localidades como de Mairena y El Viso, y después también por recaudar fondos para la próxima romería, que cuando nos demos cuenta, pues está aquí ya, septiembre está aquí ya. Bueno, y por último, los proyectos que tiene la hermandad ahora en mente, ya nos han mencionado esa caballa nocturna que es en el mes de julio, pero aparte de que esta recaudación será para la próxima romería, como bien apuntabas, cuéntanos los proyectos que tiene la hermandad por delante. Bueno, pues nos seguimos en la misma línea que empezamos el año pasado, por lo que es la terminación de la carreta, que ya este año, si Dios quiere, pues se estrenarán los dos candelabros traseros y ya con lo cual queda completa la carreta, falta más de sustentura en plata, y después terminada en lo que es el mordulón entero del paso, o sea que también es un esfuerzo bastante importante. Eso con respecto a la carreta y al paso. Después tenemos también otros enseres de ajuar procesional, que seguramente tenemos este año un banderín entero de nuevo bordado, el guión de San Mateo, a juego con el que tenemos de la Inmaculada, con su hasta entero repujado, y bueno, y en la mente tenemos los ideales para la procesión, que actualmente no tenemos, y el juego de candelería para apartar, y muchísimas cosas más ya con vista a la romería. Ya como verás en las redes sociales, nosotros somos una bandera muy activa, estamos siempre moviéndonos. Y ahora, pues, allí salió una publicación de que estamos la semana que viene de una nueva reunión para todos aquellos interesados que nos llevan carretas de bueyes, a ver si podemos hacer una hilera de carretas de bueyes y poder recuperar esta costumbre de nuestra Andalucía. Muy bien, en cuanto a esta carreta de bueyes, ¿cómo sería la organización, inscripción de la gente? Pues mira, pues a través de que esté la gente ya informada, a través de las redes sociales, convocaremos una reunión para todas aquellas personas que quieran llevar una carreta de bueyes, evidentemente, una carreta de bueyes es más costoso que llevar un carro, ¿no? Entonces, bueno, pues la norma andaba a poner a disposición una serie de eventos a beneficio de esas carretas de bueyes para poder llevar, estar agotando todo como nosotros, ¿no? Y bueno, y la verdad que intenta, el año pasado llevamos dos, este año intenta llevar dos más, que serán cuatro, que es lo que nosotros, el objetivo que nosotros queremos, y bueno, y la verdad, sí seguimos imponiendo que la mandada pondrá su carreta de bueyes para toda la juventud de Alcalá, que no tenga donde llevar sus cosas, que puedan llevar, que puedan llevar todos sus vías en el día de la romería. Por lo cual, estamos trabajando para eso, para poder hacer una romería grande, como la fue la época de los años 80 y los años 90. Bueno, pues Paco, muchísimas gracias por atendernos, esperemos que tengáis una buena jornada, ¿no? Sí, hombre, eso lo esperemos. Están todos los miembros hechos, está todo preparado, está la gente dispuesta, está la gente que quiere colaborar, el tiempo nos va a acompañar y yo creo que sí. Eso, hoy va a ser un día bueno y que usted lo vea ahí. Muchísimas gracias, Paco. A ustedes siempre. Y bueno, pues nosotros hoy soles deseamos un gran día a la hermandad de San Mateo desde aquí hasta el Pinar de la Boticaria, donde harán ese ambigüe y todos los recaudados, como bien ha dicho Paco, pues será para esta próxima romería y todos los proyectos que tienen por delante. ¡Gracias!